Bueno, mi nombre es Omar Argentino Galván, como mi nombre lo indica soy argentino, nací en 1970, desde el año 94 que hago improvisación. En el año 96, parte del grupo de estudiantes o amateurs ya de impro, que habíamos, algunos de nosotros empezados con Mosquitos Ancineto en Buenos Aires, armamos una compañía que se llamó Sucesos Argentinos y que para mí y para algunos otros también marcó como un punto de inflexión en la historia de la improvisación en Latinoamérica, sobre todo porque primero que nos tuvimos, por suerte, que apartar de formatos clásicos de improvisación deportiva, así que creamos nuestro propio lenguaje, y paralelamente porque con el correr de los años fuimos los primeros en viajar por Latinoamérica y por Europa difundiendo la técnica, así que hemos lanzado una piedra que fue creando un gran alú, entonces casi todo árbol genealógico en Latinoamérica, casi todo, tiene alguna rama que toca con el historial de sucesos, que en el año 98 jugamos un mundial de improvisación en Francia con compañías de Congo, Alemania, Italia, Alemania, y bueno, esa fue la historia un poco de Sucesos Argentinos, compañía que duró hasta el 2002, 2003, y de la que yo me fui en el año 2000, amablemente o solamente geográficamente me fui porque empecé a trabajar solo en otros países, sobre todo en México y España, y ahí es donde comenzó mi Pro Tour, que es un viaje que aún continuó, que ya ha tocado más de 17 países, y que vive este viaje, y yo también vinculándonos, vinculándose con compañías de todo el mundo, y esa es una experiencia que se alimenta constantemente, y aquí en este momento, en Chile, en noviembre del 2010, se retroalimenta con compañías de lo mejor de Latinoamérica, incluso hay gente de Alemania y del Plan de Canadá, o sea que en estos últimos años, he estado muy relacionado y vinculado a laboral y amistosamente con grupos de todo el mundo, aprendiendo y compartiendo la experiencia y la información. ¿Cómo fue su decisión de empezar la cosa de la turné mundial? ¿Cómo fue la creación de su espectáculo solo? ¿Qué inspiraciones tuvieron? Sí, el placer o la necesidad, o ambas, de viajar, fue más personal que laboral, cumplía mis 30 años y me quería ir de viaje, quería experimentar un poco, quería vivir en Madrid, lo logré después de una escala de cuatro años en México, entonces, en el año 2000, salí de Argentina, y mi arma fundamental de vida era la improvisación, como docente, entonces, eso me permitió ir a Colombia, Panamá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos. En ese periplo, en Panamá, en algún momento, quise compartir la improvisación, porque como que no se había visto nunca, y, bueno, me lancé a hacer un pequeño filmato solo, más que nada para compartir, para mostrar de qué se trataba, esto de la improvisación que jamás habían visto. Lo probé en un café-teatro, me gustó, gustó, y a partir de ahí, fue evolucionando muchísimo el trabajo, fue adquiriendo una personalidad más cercana a la mía, y hoy por hoy es un espectáculo que me representa, y es un caballo de batalla mío, del que no me canso y al que estoy alimentando constantemente, este es el solo de impro, que empezó como un piratema, como se dice en español, de título y a improvisar, y en la actualidad se caracteriza porque incursiona en estilos, en categorías que la impro no suele tocar, como cortas, arbor, sobre todo por el campo literario, y también crea un universo propio, creo que es una metálica, un form, un short form muy personal, ese es el solo del mundo, que también ha recorrido varios países. Como es uno de los precursores de género, entonces creo que sus inspiraciones son mucho de otros géneros de arte, que no hay improvisación, que es uno de los primeros, entonces, ¿cuáles son esas cosas que te inspiran? Música, literatura, teatro, y ¿cómo usa esas cosas para construir nuevos conceptos y teorías? A ver, sí, en principio había una inspiración en los propios compañeros y en los propios grupos que íbamos a ver de improvisación, sobre todo en el exterior, que nos alimentaban tanto, pero sí, sí, la impro muchas veces se nutre del cine, casi siempre la impro tiene un lenguaje cinematográfico o televisivo. Creo que mi búsqueda cuando empezó el solo fue más por el lado literario, entonces fue la literatura la que más me nutrió a la hora de hacer el solo, y suele ser, soy un lector, 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 creo que hay distintos autores que sí que me han, que me inspiran. O sea, ahora donde las compañías no son tan jóvenes y tienen muchísima experiencia y hay muchísimo intercambio, son también las otras compañías las que me inspiran. Ahora acabamos de ver un espectáculo de un grupo mexicano con plotes de escena, muchos de los cuales han empezado improvisación conmigo, que yo he sido su primer maestro, y de acuerdo a los veo trabajar, y de pronto aprendo de ellos, y esto me ha generado una felicidad enorme, y seguramente algo de ellos sea permeable yo a esto para seguir construyendo. Esto más que nada tiene que ver con la inspiración que siempre nosotros trabajábamos, incluso con estos chicos mexicanos, un laboratorio en donde si alguno veía una obra de teatro, una pintura, un libro, una película que le gustaba, veíamos si se podía decodificar y trasladar a la improvisación. De esa experimentación salen cosas tan bonitas como las que hemos visto hoy, y de la experimentación se aprende, es un poco la forma. En su viaje es conocer cosas que no son de Latinoamérica, también de improvisación, entonces, ¿alguna cosa de otros lugares te impresionó, te gusta, qué te vio? Sí, sí, ya, por ejemplo, tanto de, en cuanto a la organización, por ejemplo, Italia tiene una organización de escuela impresionante, en cuanto al artístico, hay experimentos que hacen en Francia y en Estados Unidos que son de lo más interesante, aún cuando a algunos no me gustan para nada, pero son interesantes ver en qué caminos anda cada quien. Por Francia, un colega llamado Bien me contaba que ellos habían puesto el objetivo de estrenar un formato nuevo cada mes, aunque sea una vez, para mostrarlo, y a partir de esto generaban cosas que eran, la verdad es que no es muy aprovechable para otras cosas. Esa, por un lado, la improvisación europea, se diferencia a la latinoamericana, que quizás es menos física, más verbal, un poco más intelectual, pero, por otro lado, también creo que son menos prejuiciosos a la hora de probar, de probar formas, creo que en Latinoamérica, países como Argentina, son muy, muy talentosos, pero hay como cierto miedo de experimentar cosas distintas a público. Bueno, es curioso que pareciera ser que la improvisación está condenada o no condenada, sino que tiene la característica de parecer siempre un género nuevo. Pasan los años, ya tiene más de tres décadas o cuatro la técnica, y, sin embargo, pareciera ser que siempre es normal, puede improvisarse. Mucho de esto tiene que ver a que la mayoría de los países en donde se practica se mantiene dentro de un nivel, digamos, off del teatro convencional, tradicional, oficial. Así que en esta línea off, a veces tiene picos de popularidad, en donde accede a ciertos lugares de poder o de establishment, que sea televisión, teatros oficiales, etc., y después de un tiempo vuelve a su lugar off y vuelve a aparecer, entonces a mucha gente le resulta siempre novedoso. Esto, por lo menos estoy hablando de los años finales de los 90 hasta el 2010, ese es el panorama, excepto en lugares como quizás Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, donde sí ya está muy instalado y es una forma de teatro a veces alternativa, pero siempre muy popular. Suiza hace años, había muchos colegios en la impro, en la materia, en Canadá, bueno, son los ejemplos de torneos entre abogados, etc. El resto de los países siempre está en este ir y venir de la impro y parece que va a ser un suceso, en cierta forma lo es, y después vuelve a un nivel suboficial, digamos, en el que me parece que estamos cómodos, porque uno tiene tanta presión como otros niveles en donde hay que mantener un rating, unas recaudaciones que no siempre son fáciles y que exigen un nivel de producción que lamentablemente no todas las compañías lo tienen o no lo han tenido. Entonces, creo que sí, esas son las aguas por las que nos movemos, casi todo el mundo, casi todo el mundo. Chile y Brasil popularizaron el lenguaje de improvisación con la tele. ¿Qué piensas de la improvisación en la tele? ¿La dificultad, las cosas buenas que se consiguió o que hace falta aún? Sí, tanto en Chile como en Brasil en la actualidad están con mucho suceso televisivo, un poquito en México también. En lo personal he tenido en el año 96 una experiencia muy importante en España con un programa que al final no salió al aire, pero que fue un aprendizaje para todos los improvisadores porque improvisadores de toda España trabajaban en esa suerte de pilotos y a mí me parece muy bien el hecho de que la impro llegue a la televisión y en ese sentido no soy nada fundamentalista. Yo pienso que muchas veces la televisión lo que pide es un programa de comedia en donde el ingrediente fundamental es la improvisación, pero no es un programa de improvisación o de la técnica de impro en TV. Esa supuesta sutileza es fundamental porque el actor que hace un programa de impro en TV hoy por hoy tiene que saber que lo primero es que está trabajando para la televisión y para un producto de comedia porque así es el envase en donde hasta ahora se está envolviendo el producto. Y si se hace bien y con honestidad me parece que es loable y que no es nada fácil el trabajo y que a veces los improvisadores aferradísimos al teatro y a la teatralidad tienen para la improvisación en la televisión el mismo prejuicio que el actor tradicional tiene para la improvisación en teatro. Entonces lo que a uno a veces padece después lo hace padecer a los improvisadores que trabajan en televisión cuando para mí también tiene su admiración y su trabajo absolutamente distinto. Es otro lenguaje y quien sabe dominar uno de los lenguajes no necesariamente sepa dominar perfectamente el otro y es una puerta más quien la sepa pueda y quiera abrir felicitaciones y creo que redunda en trabajo para todos porque los que estamos en teatro recibiremos la onda expansiva de ah, lo que vi en televisión así que bienvenido me parece perfecto como es un blog para todas las personas en Brasil muchas no conocen nada de improvisación entonces me gustaría saber cosas muy básicas como cuál es el concepto de improvisación para vos y qué conceptos que traen con ella es más importante Sí, la improvisación o la impro como le decimos de este lado del mundo es una técnica por la cual o un conjunto de técnicas con las cuales nosotros siendo actores podemos improvisar una obra de teatro generar una obra de teatro o un programa de televisión como hablábamos recién totalmente improvisado creado en el momento ¿qué pasa? es una técnica tan generosa que también la pueden practicar los que no son actores gente que simplemente quiera divertirse con trabajos escénicos con juegos escénicos entonces lo que tiene como bondadoso como generoso como noble la improvisación es que es un ejercicio de juego absolutamente expresivo y es un canal de libertad en donde uno se puede manifestar esa es la improvisación permite eso y después vienen las bases de las técnicas que podrían ser la aceptación la escucha la capacidad de propuesta etcétera etcétera se llega por intuición se llega por clases como sea pero si hay algo fundamental que es un espacio para jugar en libertad este es en libertad grupal ¿no? y esto no quiere decir el hacer lo que sea sino que es una libertad organizada que es donde más se disfruta la libertad organizada y en constante comunicación improvisar es comunicar constantemente ponerse de acuerdo y cualquiera de los verbos que se vayan relacionando con improvisar nos pone en un estado de de alegría de salud y de y de exteriorización digamos de de lo que uno quiere compartir con nosotros ¿cuáles son los próximos desafíos de improvisación en teatral? ¿cuál qué piensas del futuro de la impro? en cuanto al futuro de la impro hace poco tiempo alguien bastante ajeno a la técnica un neurólogo italiano amigo mío al ver un par de espectáculos de improvisación se asombraba y y con euforia decía que era el teatro del futuro sobre todo porque en una época en donde por ejemplo en youtube uno sube sus propios videos en internet uno genera su propia página su propio perfil es como una cosa tan autoproducida parece esta época en cuanto a la comunicación que el teatro uno lo puede hacer todo digamos todo lo escénico la dirección la dramaturgia la interpretación donde uno puede expresarse completamente pareciera ser que la improvisación tiene un signo de estos tiempos sumado a una velocidad de ejecución y de impronta que por suerte lamentablemente estos tiempos también tiene eso en cuanto a a futuro de la improvisación lo veo muy muy prometedor y sí y muy popular popular con esto no estoy diciendo que pueda ser una moda momentánea sino que es algo muy vivo y es constantemente vivo o sea que no no veo un momento de cúspide extrema sino que veo una constante presencia en el tiempo y sí como más popular cada vez y como desafíos escénicos pienso que los desafíos quedan más sobre todo a los profesionales de la improvisación que a los amateurs que son los que juegan por placer nosotros que nos dedicamos a esto que vivimos de esto como desafío nos queda investigar y compartir en este momento están ensayando los compañeros por eso la sonrisa como desafío decía nos queda realmente perfeccionando nosotros creo que hay un aspecto técnico que ya está dominando las compañías más importantes y las que siguen hay un ABC técnico que ya está muy entendido y que han pasado tres, cuatro décadas y ahora ya sabemos en líneas generales con mayores o menores diferencias sabemos de qué va eso está ahora lo que sigue el próximo desafío es mejorar nosotros completarnos nosotros como directores escénicos como escritores como intérpretes para que crezca la improvisación nos ha dado esto creo que viene el tiempo de qué le damos nosotros a la improvisación y ahí es donde realmente se ve quién es cada uno y qué es lo que está buscando cada uno en este pequeño nivel lo que nos ha dado le damos Gracias.